Bueno, esto es muy rápido, pero bueno Empieza live y te ha trabajado Este tema me lo seguí muy convencido Esto pa' ti, esto pa' ti No, no Tanto lo tomo por el rap, el gorricho No lo puedo que te puedo dar, solo un bicho Un micro yo me quito a mi boy, lo doy todo Todo lo que tengo te lo doy Porque aunque comparto con mi gente que sigue vigente Me parezco inteligente, sin la mente es exigente Será que sé que me entiendes Lentes del temente no son Ni por las somos suficientes en comparación Al poder de la mente y de la inspiración A la rima que sale del vientre y a la versión En el cuello cuando siento llega la explosión Expresiva en cada rima hasta la misma versión De mi vida y de mi diversión Inversión en el verso, el universo y la acción No es solo eso, cada rima cae con la doble intención Distracción y ojalá algún día manutención Tienes echarme una mano, pues prestar atención En esta guerra solo tengo versos por munición Y lucho contra todos Contra mi hijo y contra nadie Contra la jodida educación Contra estas emociones desagradables Que me hacen sentir un miserable Por hacer justo lo que quiero No soy un esclavo ni un borrego Sé que voy a por el pobre con los ojos abiertos Malditos ciegos Sigamos y sin negocios y en el juego Comprimiendo mi desprecio Y seguir viviendo a mi hijo Mi desprecio es Para el que crea que no Este necio confundir el precio y el valor Esa no es mía, es de bachado Pero no da igual, me han sacado a mil idiotas Y ni de bachado Vino con el pibito en el barca dejando tan claro ¡Ele está con Blas Muta preparando la bestia! ¡Ele está con Blas Muta! ¡Ele está con Blas Muta! ¡Ele está con Blas Muta!